Yo me olvido del dolor, hablándome de amor, tu boca primorosa Y por eso junto a ti, la vida para mí, es de color de rosa Tú me das al sonreír, envuelto en tu mirar, la gloria de vivir Cuando en tus brazos me vuelvas a sentir, mi triste vida se viste de rosa Tú, tú eres todo para mí, porque después de ti no hay nada más Tú me das al sonreír, envuelto en tu mirar, la gloria de vivir Cuando en tus brazos me vuelvas a sentir, mi triste vida se viste de rosa Tú, tú eres todo para mí, porque después de ti no hay nadie más Tú, tú eres todo para mí, porque después de ti no hay nada más Tú, tú eres todo para mí, porque después de ti no hay nada más Tú, tú eres todo para mí, porque después de ti no hay nada más Tú, tú eres todo para mí, porque después de ti no hay nada más